Y precisamente un día histórico vivió la ciudad al recibir por primera vez a la Big Bang Femenina, una apuesta del distrito para una agrupación de este formato conformada por solo mujeres. Esto se da tras 11 años de esta iniciativa de jazz en la capital. Durante el segundo día de Jazz al Parque, las mujeres se tomaron el escenario con la Big Bang Femenina conformada por músicas de jazz que lograron una silla en esta agrupación tras una convocatoria de ciudad. Lanzamos la primera Big Bang de jazz femenina de Bogotá en este festival Jazz al Parque. Un gran logro realmente reunir a mujeres de la escena del jazz cuando ha sido realmente un género muy masculino. Durante 11 años de funcionamiento de la Big Bang Bogotá, solo 16 mujeres tuvieron la oportunidad de subirse al escenario de jazz al parque. Hoy, una orquesta solo conformada por mujeres reafirmaron que llegaron para quedarse en la escena del jazz con el respaldo y la guía de la administración distrital. Creemos que esto es una reivindicación y la oportunidad para que muchas más mujeres se animen a seguir haciendo música. Esta fue una convocatoria pública desde el Instituto Distrital de las Artes y la Artes y el Centro de Cultura, Recreación y Deporte a las mujeres de Bogotá, jóvenes, creativas, que tienen un talento. Y se presentaron 93 y aquí tuvimos más o menos 38 mujeres en escena en esa Big Bang de jazz. Así que muy felices con este momento histórico que pudimos tener en este festival de Jazz al Parque 2021. La maestra Esther Rojas dirige esta apuesta musical que busca darle un espacio de valor y representatividad en los escenarios a las mujeres intérpretes de la capital.